Muy buenas chicos y chicas, gentes y gentes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dark Souls 3 a puños Y hoy nos vamos a presentar al sabio de cristal Y yo creo que en esta ocasión va a ser mucho más fácil que en el capítulo anterior con el... Bueno, si me vais a dar todas las magias que hay Pues llegaré sin un frasco a estos porque solo voy con 3 Porque voy un poco... voy un poco de sobrado Y bueno, pues eso, que yo creo que va a ser mucho más fácil De hecho voy sobrado, voy sobrado, voy con uno Y es que yo lo veo más fácil porque lo bueno que tiene es que de cerca ¿Ves? Le puedes pillar un par de unos cuantos combos ahí Le quitas mucha vida Y como las armas de puños no tienen apenas recorrido ni alcance Tienes que acercar mucho y esa es una ventaja yo creo para este bus Así que vamos a liarnos a puñetazos Y yo creo que más o menos lo puedo conseguir De hecho a lo mejor no pasa ni a la tercera, ni a la segunda fase No, me hizo eso, tenía que haber hecho un poco de perseverancia pero no lo he hecho Estás a un toquecito sabio, eh Estás a un toquecito Eso sí, yo sin Estus Ya que me han entrado a lo mejor con un poco de Estus Y ahora viene la fase en la que no sé quién eres Y me está lloviendo Las mierdas estas Al final La voy a liar, creo que eres tú Creo que eres tú Voy para allá Estás a un toque A ver si te consigo dar No Joder tío Me ha reventado el maldito sabio Cuando le quedaba un toque Pues volvemos a intentarlo Ya la segunda Yo creo que sí Que ya puede Que ya puede ser la vencida Más que nada porque lo tenía O sea Sé que Con A lo mejor con eso Con tres frases como entré Va muy de sobrado Pero con los quince Yo creo que sí Así que vamos a ir corriendo Vámonos a A ver Qué tal se nos da Pero bueno Si el anterior se nos dio Bien Dentro de lo que cabe Que A un toque ya le teníamos Eso es que es posible Y que realmente es más fácil A puños Que de la manera normal Que es con un arma Así que vamos A ver si consigo recuperar Las almas Que no sé dónde están ¿Por qué están aquí las almas? Joder ¿Qué hacen aquí las almas? Se suponía que me había matado En la otra puerta Venga Y la misma táctica de antes Esa no es la táctica de antes Me cago en la Ahí está La perseverancia ya ha funcionado No sé si os habéis fijado Que Que no me ha No me ha desestabilizado Ni un momento Así que Voy algo peor Que antes Se le he quitado menos Pero ahora creo que Ahí estamos Me van a dar Todas las magias Y la vamos a cagar Vale 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 Al final lo vas a pasar de fase Yo creo Ay me quedo sin estamina ¿Ves? Me quedo sin estamina Y a ver si no te vas Ahí estamos Perfecto No has pasado ni la segunda fase Y te he logrado vencer Pero bueno Porque era Más fácil Que los demás Por eso Hola Bueno Eso no me lo esperaba Bueno ¿Vas a entrar o...? Bueno Nos vemos en el próximo video chicos Adiós Adiós